La que paga a ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto de supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza A la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizados Suerte Bienvenidos al sorteo número 3857 De la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados Encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jarabe de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador del sorteo Anterior el 79 52 Así comienzan a jugar Las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados de este sorteo Juguemos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 237 millones de pesos En premios Se encuentran en todos los puntos supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo Autoriza con juegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 0 En la segunda balota Tenemos el número 8 En la tercera balota Tenemos el número 8 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 5 0885 Es el número ganador del sorteo de hoy 14 de junio del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Calamar En el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que paga ganar Feliz noche